La vida no es esperar a que pase la tormenta, es aprender a vivir bajo la lluvia. Reciban un cordial saludo de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología, esperando que se encuentren bien, tanto ustedes, doctores, personal de la salud, como sus familias. En la FEMECOT, una de sus principales funciones es de mantener la educación médica continua en nuestra especialidad, por lo que nos dimos a la tarea de organizar esta actividad científica y académica, que es nuestro primer Congreso Internacional Virtual FEMECOT 2020. Estamos atravesando por una crisis mundial debido a la pandemia del COVID-19, pero que también debemos de aprovechar las oportunidades que esto nos da y consideramos que es momento de innovar en este tipo de actividades. Y la FEMECOT, como la Representación Nacional de la Ortopedia y Traumatología, se da la tarea de organizar este primer Congreso Internacional Virtual FEMECOT 2020. Tendremos 141 profesores nacionales e internacionales, 47 módulos, tres conferencias magistrales, discusión de casos clínicos, mesas redondas, presentación de trabajos libres, etc. La FEMECOT les da la bienvenida a toda la comunidad de ortopedistas y traumatólogos de nuestro país y también a nuestros amigos de 15 países que nos están acompañando a esta fiesta académica y científica y que aprovechemos la experiencia de todos nuestros profesores nacionales e internacionales. Bienvenidos a este primer Congreso Virtual FEMECOT 2020. Esperamos que cumpla con sus expectativas durante los 15 días que estará disponible nuestro evento y recordarles que todos somos FEMECOT. Muchas gracias. Gracias. Hola, estimados colegas. Me da mucho gusto saludarlos y compartir con ustedes este tema tan importante en la actualidad. El politrauma, a mayor modernidad, mayor número de politrauma. Politrauma es una enfermedad repentina de recuperación lenta. Es la causa número uno de muerte en personas menores a 45 años. El trauma infantil es la causa número uno de mortalidad, seis veces mayor al cáncer, que es la segunda causa de mortalidad entre los niños. Los pacientes sobrevivientes al politrauma, una tercera parte de ellos va a presentar invalidez permanente. Veamos este reporte de autopsias que se les realizaron a 100 personas que fallecieron por politrauma. El 61% presentaron fracturas de columna y el 42% lesiones pélvicas. Esto nos da una idea de la gravedad de las lesiones que se presentan en este tipo de problemas. Debemos de tener precaución desde el manejo inicial y el tratamiento debe de empezar en el sitio del accidente. En la sala de urgencias es el lugar donde muchos son los invitados, pero muy pocos los efectivos. El profesor Mo Bandari de la Universidad de McMaster está haciendo el estudio de la mortalidad mundial debido al politrauma y ha visto, ha encontrado, que no es tanto el problema del politrauma el que causa la muerte, sino la deficiente atención médica que se imparte al politrauma. En el manejo del politrauma no hay un lugar para el médico orquesta. Debe ser un equipo multidisciplinario. Grandes avances ha pasado con el manejo del choque, la determinación de gases arteriales, el ventilador respiratorio y no olvidemos que los pacientes que están en coma también necesitan un apoyo nutricional. Uno de los mayores problemas que tenemos es en urgencias, porque el daño que grita más recibe más. Y esto nos va a dar lugar a la presencia de lesiones desapercibidas. Hay reportes de autopsias en politrauma que presentan hasta un 34% en la incidencia de lesiones desapercibidas. La mayoría de estas lesiones desapercibidas ocurren en el área de urgencias o en la unidad de cuidados intensivos. Hay pacientes de alto riesgo, como son aquellos que tienen un índice de severidad severo o un bajo glógen. Los factores que contribuyen a que haya lesiones desapercibidas es el nivel de conciencia, el examen inadecuado, la mala interpretación de exámenes. Tenemos que reducir el índice de lesiones desapercibidas, poniendo atención a los pacientes inconscientes e intubados con politrauma y lesión cerebral. Recordemos que el trauma cranioencefálico es la causa número uno de mortalidad en el politraumatizado. Y no olvidemos que en las fracturas de pelvis tenemos al asesino silencioso, esa hemorragia que está en el retroperitoneo y que gradualmente está haciendo mayor la gravedad del paciente. Más de la mitad de los pacientes de politrauma presentan fracturas y debemos de prestar atención a la morbilidad de esas fracturas. El tipo de fractura es expuesta, no es expuesta, compromete la circulación o no compromete. Uno de los principios más importantes en el manejo del politrauma es la estabilización primaria de los huesos largos. Esto tiene mucha relación con la insuficiencia respiratoria y con el embolismo graso, por lo que debemos de estabilizar a los pacientes para disminuir estas complicaciones. Veamos el caso de una fractura de fémur aislada. La fractura de fémur va a presentar entre 0.5 a 2% de embolismo graso, pero en el politrauma una fractura de fémur puede representar hasta el 5 o 10% de embolismo graso. El politrauma requiere una fijación, una estabilización inmediata para poder disminuir las complicaciones que presenta este cuadro. Veamos los trabajos de risca. Hizo dos grupos. Un grupo que tenía el politrauma, se le colocó en tracción, y otro grupo que tenía fracturas que se estabilizaron quirúrgicamente. En el primer grupo, en el que tenía tracción, se presentó el 22% embolismo graso, mientras que en el grupo que se estabilizaron quirúrgicamente, solo el 4.5% presentó embolismo graso. También nos presentan el trabajo de 211 pacientes politraumatizados con fracturas de huesos largos, estabilizados. Solamente 1.4% presentó datos de embolismo graso. Aquí podemos ver la gran diferencia que existe cuando se hace la estabilización inmediata o bien se mantiene el paciente en tracción por 10 días. Con la estabilización inmediata, va a disminuir los días de terapia ventilatoria. Van a disminuir los días en la unidad de cuidados intensivos. La hospitalización va a ser menor y las complicaciones de la fractura van a ser menor. Entre 132 pacientes que presentaron fractura de huesos largos, hubo un retardo en la estabilización mayor de 24 horas. La insuficiencia respiratoria se presentó 5 veces más frecuente. Recordemos que son mecanismos de alta energía que requieren estabilización. Y, ¿qué nos va a proveer la estabilización? Las ventajas, disminuir el dolor, reducir el trauma subsecuente, aplicar menor dosis de analgésicos potentes. Podemos sentar tempranamente al paciente. Esto nos va a ayudar a que la presión abdominal no nos va a afectar la mecánica ventilatoria y va a haber un menor riesgo de embolismo. Debemos estabilizar todas las fracturas dentro de las primeras 24 horas en el politrauma y, si no es posible, el manejo debe ser en la unidad de cuidados intensivos. El manejo inmediato del trauma óseo debe ser estabilizar fracturas, reducir luxaciones y limpiar fracturas expuestas. La estabilización temprana disminuye el alto índice de complicaciones. Recordemos que las lesiones de alta energía van a causar una implosión o es una implosión interna con gran lesión de tejidos y, por consecuencia, mayor lesión de tejido muscular, tejido vascular. La estabilización lo más pronto posible va a disminuir las complicaciones. Y debemos de hacer todo lo necesario para evitar las lesiones desapercibidas, haciendo investigación, exploración exhaustiva de pacientes con politrauma para disminuir las lesiones desapercibidas. Todavía es viable el dicho de William Gizan que decía tenemos que examinar, reexaminar y reexaminar y reexaminar al paciente para evitar la presencia de las lesiones que pasen desapercibidas. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Vamos a continuar este módulo de politrauma hablando acerca de las herramientas clínicas y paraclínicas en el diagnóstico del shock hemorrágico. Los traumatólogos nos vemos enfrentados a patologías como estas todos los días, fracturas de huesos largos, fracturas de pelvis y lesiones muy extensas de los tejidos blandos. Y esta es una de las tres razones que les quiero contar por las que es muy importante que nosotros sepamos hacer el diagnóstico de un shock hemorrágico y podamos mejorar los desenlaces de nuestros pacientes. Entonces, la primera es porque patologías como las que les acabo de mostrar son patologías que pueden ocasionar shock hemorrágico en los pacientes. La segunda es porque cuando nosotros vamos a intervenir pacientes que tienen este tipo de lesiones, debemos tener muy claro si los pacientes están adecuadamente reanimados o no para poder escoger el método de fijación de las fracturas. Y la tercera es porque hoy día las cirugías emergentes que hacemos nosotros los ortopedistas hacen parte del proceso de reanimación del paciente. Al final de esta conferencia, lo que yo espero es que ustedes sean capaces de reconocer la importancia que tiene para el traumatólogo estar capacitado en diagnosticar el shock hemorrágico. La segunda es aprender a diagnosticar los signos clínicos que acompañan esta patología. Y por último, enumerar los parámetros paraclínicos utilizados para diagnosticar el shock hemorrágico. El shock es una condición clínica que se caracteriza por una pérdida muy rápida y significativa del volumen vascular. Esto va a llevar a que el paciente tenga una inestabilidad hemodinámica con una consecuente disminución en la liberación de oxígeno que va a llevar a una disminución de la perfusión tisular, lleva a una hipoxia celular y esta hipoxia celular va a producir daño en los órganos del paciente. El shock hemorrágico puede inclusive desencadenar la muerte del paciente. El shock hemorrágico es la principal causa de muerte de los pacientes en las primeras 24 a 48 horas después de haber tenido el politrauma. Y todas las medidas que se toman para poderlos manejar están encaminadas a poder restaurar el volumen sanguíneo, a corregir la acidosis y la coagulopatía y a establecer un patrón de restitución de líquidos y derivados sanguíneos que nos lleve a poder reanimar a estos pacientes. Está muy bien definido en la literatura la importancia de que un paciente esté adecuadamente reanimado antes de llevarlo a una cirugía para estabilización de sus fracturas. Si nosotros llevamos a cirugía definitiva a un paciente que no tenga una reanimación adecuada, vamos a tener unos desenlaces que no son adecuados y que van a estar predominantemente marcados por la falla orgánica multisistémica y la sepsis. Esta es una publicación de hace algunos años en la que se mostró cómo ha evolucionado el manejo de los pacientes politraumatizados durante 30 años y evidenció que definitivamente el tratamiento rápido y eficaz del shock hemorrágico al que hemos llegado en los últimos años ha impactado los desenlaces de los pacientes y ha disminuido la mortalidad que se presentaba antes. Nosotros en ortopedia tenemos tres causas que nos competen específicamente a nosotros que pueden producir shock hemorrágico. La fractura de pelvis, las fracturas de huesos largos y las lesiones de tejidos blandos. Nuestra misión principal es poder controlar el sangrado de estos pacientes que es lo que normalmente hacemos cuando llevamos el paciente a cirugía y por supuesto se debe reponer el volumen sanguíneo que el paciente haya perdido para poderlo estabilizar también. Entonces para poder diagnosticar el shock hemorrágico nos vamos a ayudar de unas herramientas clínicas y paraclínicas. Tenemos cuatro herramientas clínicas que son la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la presión de pulso y el índice de choque. Las herramientas más comunes de las clínicas que nosotros usamos son la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Les quiero mostrar algunas precisiones de estas dos herramientas para que tengamos en cuenta otro tipo de herramientas o exámenes para poder diagnosticar al paciente con choque. Un paciente con un choque grado 1 sea un paciente que ha perdido hasta 750 centímetros cúbicos de su volumen sanguíneo es un paciente que aún tiene su presión arterial normal y la frecuencia cardíaca en muchos casos todavía está por debajo de 100 y un paciente que tenga un choque grado 3 es un paciente que apenas en ese momento cuando ha perdido casi 2000 centímetros de su volumen comienza a disminuir la presión arterial ¿eso qué quiere decir? Que estos dos indicadores clínicos la frecuencia cardíaca y la presión arterial no se alteran precozmente en los pacientes con choque hemorrágico entonces probablemente debamos tener otras herramientas que nos ayuden a hacer el diagnóstico mucho más rápido y esas dos herramientas son la presión de pulso y el índice de choque la presión de pulso no es más que la diferencia entre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica esta es una medida que es directamente proporcional al volumen de sangre que se expulsa desde el ventrículo izquierdo y es inversamente proporcional a la elasticidad de la aorta en un paciente que tenga una presión arterial de 120-80 si tomamos el 120 que es la sistólica y le restamos el 80 que es la diastólica nos va a dar un valor de 40 ese valor que nos da como presión de pulso debe ser mayor al 25% de la presión arterial sistólica ahora un paciente que tenga hipotensión como este que tiene una presión arterial de 170 cuando se hace la resta de sistólica menos diastólica el valor que nos da es 30 milímetros de mercurio miren cómo es de diferente la amplitud de esa presión de pulso en este paciente hipotenso a este paciente de abajo que es el paciente que tenía 120-80 de presión arterial esa disminución en la amplitud de la presión de pulso es lo que debe llamar nuestra atención a que el paciente probablemente se está deteriorando y solamente está moderadamente estable compensando con sus mecanismos fisiológicos pero es un paciente que si se está volviendo más angosta esa línea de presión de pulso quiere decir que el paciente se está deteriorando y probablemente va hacia el choque hemorrágico la segunda herramienta es el índice de choque que es la integración de dos variables fisiológicas que son la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica el índice de choque se utiliza para definir una pérdida saninia mayor y lo que se hace es dividir el valor de la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial sistólica entonces en un paciente con una presión arterial de 120 80 que lo consideramos normal con una frecuencia cardíaca de 80 el índice de choque será igual al 80 de la frecuencia cardíaca dividido en el 120 que es la presión arterial sistólica del paciente eso nos da un valor de 0.66 ahora el paciente que está hipotenso como este que tiene 160 de frecuencia de presión arterial y tiene 100 de frecuencia cardíaca cuál va a ser la operación tomamos el 100 de la frecuencia cardíaca y lo dividimos en el 100 de la presión arterial sistólica eso nos da un valor de 1 un índice de choque que dé un valor mayor o igual a 0.9 es un indicador de que el paciente tuvo una pérdida sanguínea mayor ahora con las herramientas paraclínicas tenemos los gases arteriales y en los gases arteriales debemos ver tres cosas principalmente el pH el lactato y la base exceso en un paciente politraumatizado el lactato normalmente está por encima de 2.5 y la base exceso está por debajo de menos 6 estas dos sustancias son unos medidores indirectos de perfusión tisular el lactato es un metabolito que se va produciendo en los tejidos corporales cuando estos tejidos están sometidos a condiciones de muy poco oxígeno y cómo se interpreta ese lactato un paciente que tenga un lactato por debajo de 2 es un paciente que muy probablemente está adecuadamente reanimado un paciente que tenga un lactato entre 2 y 2.5 la interpretación de ese lactato va a depender de cómo es la tendencia la tendencia quiere decir que en los siguientes gases arteriales que se hacen uno debe revisar si el lactato tiende a subir o tiende a bajar si tiende a subir probablemente la reanimación no ha sido suficiente y si tiende a bajar quiere decir que la reanimación está siendo adecuada y un paciente que tenga un lactato mayor de 2.5 es un paciente que se considera que no está reanimado aún la literatura avala el uso del lactato para poder monitorizar la reanimación y para poder evaluar el riesgo de mortalidad hospitalaria en politrauma y también es una herramienta muy valiosa para poder hacer el seguimiento y la valoración de los pacientes ancianos que tienen politrauma para poder detectar oportunamente las hipoperfusiones ocultas que generan tan malos desenlaces y riesgos de mortalidad mucho mayor para ellos la tercera herramienta que uno debe revisar en los gases arteriales es la base exceso la base exceso no es más que la cantidad de ácido o de base que uno requeriría para poder llevar un litro de sangre a un pH normal o sea un pH de 7.4 el valor normal es de menos 2 a 2 y esta base exceso se considera tan valiosa como el lactato para poder hacer diagnóstico de acidosis metabólica y para guiar la reanimación que quiero que se lleven del shock hemorrágico que tenemos herramientas clínicas y paraclínicas para poderlo evaluar que en las herramientas clínicas la frecuencia cardíaca y la presión arterial si bien son las más utilizadas son las que menos se alteran en los estadios iniciales del shock y la invitación es a utilizar la presión de pulso y el índice de choque para poder hacer la evaluación de estos pacientes y en las herramientas paraclínicas en los gases arteriales vamos a revisar el pH el lactato y la base exceso muchas gracias buenas tardes agradezco la invitación a Femecot declarado no tener ningún conflicto de interés con ninguna casa comercial hablaremos del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica el trauma se ha convertido en un problema de salud pública en México y en el mundo razón por la que cada día se hace más necesario contar con centros especializados para la atención de pacientes con trauma múltiples hay que contar con un equipo multidisciplinario capacitado y organizado para recibir estos pacientes mediante un traslado seguro en caso de un saldo masivo de víctimas es necesario iniciar con la clasificación desde el lugar del accidente para jerarquizar prioridades es muy importante reconocer lesiones de alta liberación de energía nos podemos guiar por el mecanismo de lesión como en este cuadro que nos ayuda a explicar mejor el trauma de alta energía como la volcadura de un vehículo y acción de un ocupante la muerte de un pasajero accidentes en moto reconocer que estamos ante un paciente poli-traumatizado que presenta lesiones múltiples las cuales vamos a clasificar según su gravedad por segmentos tomamos las tres principales las sumamos al cuadrado y nos dará un índice de severa de lesiones que se suma 17 o más nos indica poli-trauma debe de tener un manejo organizado para no dañar órganos que inicialmente no fueron lesionados el paciente poli-traumatizado presenta lesiones que producen estrés dolor hemorragia heridas contaminadas síndromes compartimentales y lesiones de esquema de repercusión estas heridas desencadenan un proceso inflamatorio de esquema de necrosis que liberará como respuesta estas son situaciones proinflamatorias que son secretadas por macrófagos como la interleucina 6 se comporta como un órgano endocrinolocal y sistémico desencadenado al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que de no hacer nada vamos a llevar al fracaso multiorgánico si lo vemos de otra manera vemos como ya no lo llamó el fenómeno del primer hit causado por el trauma mismo que va a desencadenar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica el cual tiene una contraparte que es el síndrome de respuesta antiinflamatoria si nosotros logramos el balance entre amas llegamos a la neostasis o recuperación pero si hay un estímulo no controlado de la respuesta inflamatoria va a llevar a la falla orgánica múltiplo o sirva o al revés si nosotros estimulamos la respuesta antiinflamatoria nuestro paciente puede volver a la respuesta a la inmunosupresión se ha acuñado el término control del daño ortopédico que es una gran herramienta para pacientes críticos es mediante el control de la hemorragia manejo de tejidos blandos y contaminación realizar la establección de las fracturas dentro de las primeras 24 a 36 horas evitando un manejo inadecuado quirúrgico vamos a evitar el segundo golpe ¿cómo? pues interrumpir una respuesta inflamatoria sistémica específica que provoca daño celular irreversible el control del daño ortopédico se realiza en tres etapas primero la estabilización temporal de las fracturas inestables con control del hemorragia y desvidamiento lo pasamos a la terapia intensiva y esperamos entre el día quinto al décimo día para poder hacer el manejo definitivo no es posponer una estabilización de las fracturas sino que hay que estabilizar en forma inmediata y temporal las fracturas para evitar la temida triada letal esta triada de la muerte es una espiral rápida de deterioro eventualmente irreversible causado por pérdida sanguínea esto va a ver una acidosis por hipoperfusión de tejidos hipotérmico agulopatia que van a llevar a la muerte si no hacemos algo ¿qué tenemos que hacer entonces para evitar esta triada mortal? una reanimación vigorosa como no marca la TLS ¿pero qué creen? no porque aumenta la letalidad se utiliza el término reanimación con control del daño si conocemos la naturaleza del sangrado mediante un autocontrol tránsito de la hemorragia por la formación de un coágulo blanco blando como por ejemplo en la pelvis podemos mantener al paciente mediante una hipotensión permisiva y una reanimación retorada vemos como los paramédicos tienen que transportar a un paciente grave con aparente lesión en estable de la pelvis para salvarle la vida hay que evitar que se desanguíne restaurar la perjuición tisular y solamente cuenta con una solución fisiológica de 250 mililitros entonces si saben que estas lesiones vasculares autocontroladas ellos les pasan grandes soluciones ¿qué va a pasar? van a romper el coágulo va a haber un resangrado y puede morir el paciente delante de nuestros ojos por lo que ellos realizan una resucitación con control de daños mediante el control de la presión arterial hasta que se puede detener el sangrado en un quirófano así la hipotensión permisiva se realiza mediante fluido terapia restrictiva para lograr una reanimación hemostática sin romper los coágulos pero garantizando siempre la percusión a órganos vitales ¿cómo lo logramos? vamos a mantener la presión sistólica entre 80 y 90 mililitros de mercurio reanimando esto con pequeños bolos de solución salina ¿cómo sabemos que mantenemos esta presión? si baja el pulso periférico radial ya no lo vamos a sentir o si el paciente empieza a perder estado de conciencia si lo tenemos esto nos está garantizando perfusión en pulmón corazón y cerebro no se recomienda en pacientes geriátricos con trauma cronencefálico o embarazo el cincho pélvico ha ido cobrando cada vez más valor así como lo hace el collarín cervical en el arsenal de los paramédicos se coloca a nivel del trocánter mayor y vemos cómo con esta simple maniobra podemos lograr cerrar el anillo pélvico hay que entender que dentro de la resucitación con control de daños en relación lateral letal en lo que respecta a la acidosis metabólica esta se va a originar por la falta de oxígeno por hipoperfusión que desencadena metabolismo anaeróbico y va a producir ácido láctico y esto va a inactivar la cascada de la coagulación porque sabemos que no funciona en un ambiente ácido la hipotermia tenemos un paciente chocado lo descubrimos exponemos le damos fluidoterapia continúa con la ropa húmeda y esto esta hipotermia va a favorecer que es un excelente anticoagulante si nosotros sumamos la hipotermia más la acidosis vamos a tener la coagulopatia además de la dilución que estamos teniendo la pérdida de volumen la inactivación de los factores de coagulación y esta disfusión plaquetaria va a perpetuar la espiral de la muerte tenemos así que la resucitación con control de daños llevaremos al paciente a la hipotensión permisiva controlada con reanimación retardada cuyo objetivo será garantizar la perfusión de órganos vitales mediante una resucitación hemostática con bolos de solución salina manteniendo la presión sistólica de 90 milímetros de mercurio por un periodo corto de tiempo hasta la intervención quirúrgica hay que realizar un monitoreo estricto del sistema cardiopulmonar asegurar la oxigenación tisular evitar la hipoxia tisular y mantener niveles de disponibilidad de oxígeno entonces ¿cómo lo hago? bueno primero vamos a pasar líquidos tibios o calientes las soluciones cristaloides como el rígel lactato y la solución salina van a mejorar la perfusión tisular pero precipitan síndrome compartimental abdominal ya que satura el espacio extracelular y edema de los tejidos porque abandonan el espacio vascular por lo tanto no tenemos que sobrecargar para evitar un síndrome compartimental hay que evitar sobrecargar de volumen por una mediante una o sea para evitar una reanimación vigorosa recorde al protocolo que ya se habló de transfusión masiva mediante sangre sangre plaquetas plasma ¿para qué? evitar un segundo golpe que podría ser de esta manera la reanimación la vamos a considerar completa cuando ya corregimos el déficit de oxígeno la acidosis tisular la hemos eliminado y el metabolismo aeróbico ya está restaurado pero tenemos el lactato que nos va a ayudar en la toma de decisiones y vemos que si tenemos de menos de 2 pues podemos hacer una estrociencia definitiva como el enclavado si está entre 2.5 a 2 mejor esperamos evaluamos pero si tenemos un lactato de 2.5 hay que hacer un control del daño ortopédico tenemos fracturas bilaterales de fémur sabemos que la fractura bilateral de fémur es el hueso que más frecuentemente se fractura en el politroma y que está asociada a más complicaciones pulmonares además la mortalidad se duplica en forma exponencial cuando es bilateral el sangrado de cada uno de ellos es entre 800 y 1200 si lo sumamos podemos tener un choque clase 3 por lo que será mejor reanimar con sangre hay que evaluar el estado clínico del paciente y realizar una estabilización temporal inmediata en cuanto a las condiciones hemodinámicas de nuestro paciente así lo permitan la resucitación para el control del daño que es una potencia previsiva puede ser utilizando los conceptos como resucitación para el control del daño esto nos va a ayudar a estabilizar temporalmente al paciente para evitar un segundo golpe y poder seguir con paciente vivo para poderlo trabajar hay que tener muy en cuenta las prioridades y el momento de la cirugía dependiendo del estado fisiopatológico en el cual se encuentre nuestro paciente esto nos va a dar la oportunidad de poderlo valorar en forma adecuada dos preceptos entender la lesión y sus consecuencias ya que la reacción sistémica del trauma es invisible y vean lo que dijo Hunter en 1794 durante el trauma existe un proceso de especial importancia que no pertenece al daño sino al intento de cura que llevamos a casa hay que hacer un tratamiento efectivo y adecuado ya la primera hay que prevenir complicaciones tanto locales como sistémicas graves hay que hacer una reanimación inmediata y adecuada con una estabilización temporal de las fracturas dentro de las primeras 36 horas es importante conocer la hipotensión permisiva y la reanimación retardada como con una resucitación hemostática para el control de la hemorragia tenemos que clasificar al paciente de acuerdo a su estado fisiológico esto es dinámico y va cambiando de tiempo en tiempo evitar procedimientos quirúrgicos prolongados y siempre hacer una estabilización inmediata de todas las fracturas de manera temporal muchas gracias por su atención bueno vamos a hablar en esta conferencia sobre lo que denominamos control del daño o osteosíntesis definitiva la controversia sería mirar la evolución de los conceptos de control del daño cuando se haría una cirugía definitiva segura o un control del daño en resucitación la pregunta es cuándo y cómo fijar las fracturas en los pacientes politraumatizados y la controversia es cuáles son las indicaciones para realizar un control del daño PAPE establece que los pacientes inestables sin extremis deben de ser realizado un control del daño para evitar ese second hit que tanto problema tenemos con el paciente politraumatizado debemos de conocer entonces cuál es el paciente borderline lo debemos de identificar y tener en cuenta varios de estos factores como son si el paciente tiene una fractura bilateral si hay evidencia de trauma pulmonar y si cumple con alguno de estos tres factores podemos estar hablando que estamos ante un paciente con borderline este flujograma nos muestra entonces la forma como nosotros deberíamos abordar y tratar esos pacientes politraumatizados determinando la inestabilidad o inestabilidad del paciente y de allí el control del daño o la osteosíntesis definitiva sin embargo algunos reportes de la literatura hablan en contra del control del daño y indican que producen una prolongación de la estancia hospitalaria que se requiere un mayor número de cirugías que hay un aumento de la infección en la conversión de la fijación externa a la fijación interna aumento de los costos y también que hay un sobreuso del control del daño en pacientes que realmente no necesitarían realizar este procedimiento miramos este artículo en el cual nos está hablando ya de que una muy buena resucitación del paciente un muy buen manejo inicial del paciente nos evita ese distrés del síndrome respiratorio aún sin el uso de control del daño y el otro concepto es el cuidado apropiado temprano en el cual va a determinar el tiempo y el tipo de fijación de las fracturas basado en la respuesta a la resucitación del paciente y que debemos de tener en cuenta para esto el lactarto es una medida indirecta de la percusión titular o de la percusión oculta y vemos acá en el semáforo que en la parte roja si el lactato está por encima de 2.5 debemos de tener la cirugía definitiva de hacer un control del daño si el lactato está entre 2.5 y 2 el manejo depende de la evolución del paciente y el lactato menor de 2 debemos de hacer una osteosíntesis temprana definitiva si nosotros tenemos una muy buena respuesta a la resucitación del paciente el tiempo de la fijación va a ser inferior y probablemente no va a requerir inclusive un paciente control de daño las dudas van en cuál es el mejor abordaje si fijar las fracturas inmediatamente o hacer un control del daño y qué criterios podemos nosotros utilizar para tomar esta decisión que es lo que es realmente importante y debemos de conocer que un paciente politraumatizado hace una reacción inflamatoria y que se produce una alteración fisiológica que si nosotros lo sometemos a un segundo procedimiento quirúrgico vamos a tener lo que denominamos un second key el control del daño se debe realizar en el paciente que no está lo suficientemente estable pues este control del daño puede salvar la vida del paciente entonces de acuerdo al estado fisiológico del paciente debemos hacer una estabilización temporaria menos invasiva con la afinación externa porque esto nos va a ayudar a salvar la vida del paciente entonces el control del daño que es es contener la lesión hacer una estabilización del paciente evitar ese segundo golpe controlar el sangrado manejar las lesiones de equidioflandos y estabilización temporal de todas estas fracturas cuál es el problema que nosotros tenemos que debemos identificar en sala de emergencias quién es el más probable paciente que desarrolle complicaciones porque no todos los pacientes evolucionan igual y qué podemos tener para esto marcadores inmunológicos como identificar qué pacientes podrían tener el riesgo de complicaciones traumáticas mediante mediadores de la actividad inflamatoria mediadores de la actividad celular de marcadores genéticos pero definitivamente en América Latina estas pruebas genéticas y estos marcadores inflamatorios no están o casi podría decir que no están disponibles en ninguno de nuestros países tenemos otros factores como los scores del ISS la ISS que nos van a ayudar a la valoración del paciente pero no existe un único puntaje efectivo para ayudar al cirujano a la toma de decisión entonces cómo tomamos la decisión básicamente la decisión es clínica hay que mirar bien las condiciones fisiológicas del paciente todos sus exámenes de laboratorio mirar el trauma que recibió el paciente si es un trauma de alta energía cuántos huesos están comprometidos y de acuerdo a eso nosotros tomamos la decisión si realizar un control del daño para evitar el segundo kit de trauma en estos pacientes en los cuales van a estar en una fase de hipotensión coagulopatía hipotermia hipoxia o con una severa contusión pulmonar y esta es la forma como nosotros podríamos dividir los pacientes en estables borderline inestables inciertos o inextremis entonces basado en eso nosotros vamos a definir si vamos a hacer control del daño o vamos a hacer una estabilización definitiva y básicamente de acuerdo al protocolo de Hanover el paciente que es estable es el paciente en el cual nosotros podemos hacer una estabilización o una osteosíntesis definitiva inmediata porque nos va a prevenir que el paciente progrese a hacer un embolismo graso a hacer una dificultad respiratoria a que termine con una ventilación mecánica y un tiempo en uso y una sexis y una muerte vemos un caso de un paciente politraumatizado de 27 años con fractura de tibia fractura de femur fractura del cuello femoral lesión de las ínfisis públicas en el cual la saturación de oxígeno es de 96 y la temperatura de 30 una temperatura de 36.5 es un paciente estable entonces nosotros podemos hacer una osteosíntesis definitiva en este paciente con múltiples fracturas lo que nominamos un cuidado total temprano hacer la osteosíntesis del cuello femoral del fémur de la sínfisis pública y llevar un paciente a una evolución excelente como este que tiene 7 años de posoperatorio con una excelente función de las extremidades siguiendo con el protocolo de Hanover entonces hablamos de los pacientes inestables inestremes en el cual está indicado completamente hacer un control de daño en estos pacientes ¿y por qué? porque estos pacientes inestables tienen un trauma con una discusión orgánica severa estos pacientes necesitan equilibrio necesitan una estabilización necesitan tratamiento y este paciente no puede tolerar un nuevo estrés inmediato entonces debemos hacer un control del daño en espera de que mejoren las condiciones generales del paciente ¿qué es lo que logramos con el control del daño? vamos a estabilizar las lesiones musculoesqueléticas de forma inmediata pero temporal tratar las fracturas expuestas descomprimir los compartimentos y reparar las lesiones vasculares tenemos este otro caso un paciente que nos daño o Gracias. 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 Entonces, el caso clínico no es más que reconocer cómo es importante clasificar un paciente basado en sus condiciones fisiológicas para poder escoger adecuadamente el tratamiento para él. Este es un caso de una mujer de 30 años que sufrió un accidente en motocicleta, un trauma en las extremidades, con un Glasgow de 15-15 a su ingreso, una frecuencia cardíaca de 100 por minuto, presión arterial de 170, una frecuencia respiratoria de 22 por minuto, lactato de 2.5. Y una hemoglobina de 9.5. Estas son las imágenes del paciente, de la paciente a su ingreso. Tenemos que salirnos y entrar al otro chat. Al de las 19. Ok, ¿salimos de acá? Ok, bueno. Gerardo, ¿salimos de acá? En YouTube se está viendo, en YouTube se está viendo la presentación y se está oyendo bien. Gerardo. Hay fisiológicas para poder escoger adecuadamente el tratamiento para él. Este es un caso de una mujer de 30 años que sufrió un accidente en motocicleta, un trauma en las extremidades. Con un Glasgow de 15-15 a su ingreso, una frecuencia cardíaca de 100 por minuto, presión arterial de 170, una frecuencia respiratoria. Entramos al de las 19 horas. La lactato de 2.5, lactato de un paciente basado en sus condiciones y una hemoglobina de 9.5. Estas son las imágenes del paciente, de la paciente a su ingreso. No, tenemos que salirnos y entrar al otro chat. ¿A cuál chat, a cuál chat, Gerardo? Al de las 19. Ok, ¿salimos de acá? Gerardo, dame la indicación. Sigo por acá. Nos vamos a cambiar de chat. Sí, tengo entendido que salimos de este y entramos al de las 19 horas. Para presentar el caso en ese... Gerardo, pero en YouTube se está viendo la presentación de Claudia. Sí. Entonces, ...años que sufrió un accidente en motocicleta. Aquí la tengo abierta, se está viendo. ...con un Glasgow de 15-15 a su ingreso, una frecuencia cardíaca de 100 por minuto, presión arterial de 170, ...es una frecuencia respiratoria de 22 por minuto, ...a las que reclata de 2.5... Así es. ...pasamos. No. Sí, no, este ya se está viendo. Vamos a iniciar el segundo bloque. ¿Y el caso? Sí, se está viendo. El caso se está viendo ahorita. Sí, pero paramos porque nos pidieron cambiarnos al otro. O sea, no sé si están transmitiendo. Sí, están transmitiendo. Entonces. Vamos a salir de este chat y entrar a las 19 horas, dice. Pregunto. En YouTube se está oyendo todo lo que estamos hablando en estos momentos. Ok, ¿salimos de acá? A ver, vamos a... El caso se está viendo, doctor, en YouTube. Gerardo, ¿salimos de acá? Salimos. No, en YouTube se está viendo, en YouTube se está viendo la presentación y se está oyendo bien. Gerardo. ...es fisiológicas para poder escoger adecuadamente el tratamiento para él. Este es un caso de una mujer de 30 años que sufrió un accidente de motocicleta, trauma en las dificultades. Quedan seis minutos. Es que yo paré porque no, no sé si hay que salir, no tengo... No, no sé si hay que salir, no tengo fractura bilateral de febu. Una fractura estable de la pelvis, una fractura de la diáfisis del radio y una fractura de la diáfisis del húmero. ¿Qué problemas tenemos entonces? Tenemos una paciente con una fractura de pelvis, una fractura bilateral de la diáfisis del fémur, una fractura de la diáfisis humeral y una fractura de la diáfisis del radio. Con esos signos vitales, este es una paciente que se le determinó un índice de choque de 1, un lactato de 2.5 y una presión de pulso de 30. Entonces, ¿es el tono paciente politraumatizado o no? Sería la primera pregunta. Ya el doctor de la Huerta nos habló de la importancia de definir cuando un paciente está politraumatizado. Y de acuerdo a la última definición del presenso de Berlín, esta paciente no cumplió los requisitos para poderse considerar una paciente que se le determinó un índice de choque de 1, un lactato de 2.5. No, 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 no. Y una presión de pulso de 30. Entonces, si la pregunta es si la paciente está en choque, cumple criterios para un choque grado 2, aunque miren que la presión de pulso todavía estaba dentro de los límites normales. La otra pregunta que se debe hacer uno en un paciente como este es, ¿cómo la vamos a clasificar? De acuerdo a lo que ya nos mencionó José Eduardo en su conferencia, si es una paciente estable, inestable, in extremis o borderline. Esta se considera una paciente borderline. Vimos que uno de los criterios para paciente borderline es fractura bilateral de fémur. Y básicamente el paciente borderline se define cuál va a ser su tratamiento dependiendo de su respuesta a la reanimación. Si responde adecuadamente a la reanimación, se considera estable y se hace la fijación definitiva de sus fracturas. Y si el paciente no responde adecuadamente a la reanimación, se hace una cirugía de control del daño. Para poder definir cuál es el plan de tratamiento en un paciente como este, la clave es la reanimación. Y a esta paciente se le hizo una reanimación con cristaloides de acuerdo a lo recomendado para su choque grado 2. Y se obtuvieron estos signos vitales, una presión arterial de 110 atento, una frecuencia cardíaca de 90. El índice de choque se logró bajar a 0.81 y la presión de pulso se pudo llevar a 40. Entonces, teniendo en cuenta estos parámetros de reanimación, tendríamos que definir si hacer la fijación definitiva de la fractura, si eso fue lo que decidimos hacer. Ocho horas después del ingreso de la paciente al hospital, se le hizo una fijación definitiva de sus fracturas de fémur con este resultado posoperatorio. Y en el posoperatorio inmediato, esta paciente presenta un lactato de 6 y sale para la terapia intensiva, en donde duró 10 días después de la cirugía que hicimos en los fémures bilaterales. ¿Qué pasó entonces con esta paciente? Dos minutos. No cumplía criterio de politrauma, tenía una frecuencia cardíaca que la llevamos de 100 a 90, la presión arterial de 170 a 110 a 70 e ingresó con un lactato de 2.5 y el índice de choque se logró mejorar. Probablemente la dificultad fue que la fijación se hizo 8 horas después del ingreso sin tener en cuenta cuál era la tendencia del lactato o si era una respondedora transitoria a la reanimación y esto hizo que nosotros probablemente subestimáramos la lesión y tuviéramos esta dificultad. En las fracturas bilaterales de fémur, como nos lo habló Frida, es muy probable que si el paciente está inestable o borderline, haya que hacer una cirugía de control de daño y tener en cuenta los otros criterios fisiológicos para poder definir si es candidata a fijación definitiva de las fracturas. A los 11 días se le hizo la fijación de sus otras fracturas. ¿Qué les puedo contar que haría diferente en este caso? Evaluaría mucho mejor los parámetros fisiológicos de los pacientes, aplicaría diferentes escalas de trauma porque el ISS no es suficiente. Hay que tener en cuenta cómo es de progresiva la evaluación del paciente borderline y hacerlo varias veces durante su instancia en el hospital y evaluar siempre la tendencia del lactato. ¿Qué quiero que se lleven de este caso? Que la evaluación del paciente es un proceso dinámico, no nos podemos quedar solamente con lo que vemos en el paciente cuando llega al servicio. Clasificar el paciente nos va a permitir tomar las decisiones basadas en la mejor evidencia posible y en politrauma definitivamente la reanimación es quien guía cuál es el siguiente paso que se va a hacer en el tratamiento. Muchas gracias. Hago una pregunta. El siguiente módulo es dentro de una hora, ¿cierto? No sé si estamos en la transmisión de YouTube, entonces ya no quiero hablar, porque no sé qué tal.